Me gusta el cuerpo y saludando al pariente Vamos a buscar Rumba ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Acá estamos, hermano Un saludito a la cámara Oh, escúchame ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve, cabrón? El alacrán Bien verga El memo Un saludito, puto A foto Y a Juanito ¡Qué foto!